Corte 44 La acusación está basada en un video en el que el jefe de gabinete de Tlaquepaque, Vicente Viveros, admite gestionar ante funcionarios del ITEI la resolución favorable de recursos que se presentan en contra del ayuntamiento. Estuvo ahí cuando Vicente dijo eso y pues lo consintió. Bueno, finalmente yo estuve en ese evento porque me inscribí como alumno de ese programa que está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura. Él tiene su dicho, finalmente se encargarán las autoridades de investigar lo correspondiente. Es cuanto lo que quiero. Gracias por ver el video. Guadalajara para realizar el monitoreo del contenido y la cobertura de las campañas en radio, televisión y prensa. Hasta aquí la información en una hora más noticias.